Hola hermanos, paz y bien, yo soy Fray Javier Garza, mejor conocido en las redes sociales como Fray Photo por mi gusto y afición por la fotografía. Soy orgullosamente franciscano capuchino, es decir, pertenezco a la orden de los hermanos menores capuchinos. Y hoy quiero hablarte de un gran santo, un gran santo que a lo mejor bien conoces o conoces mucho, Sampío de Pietrelchina. Sampío de Pietrelchina era orgullosamente también franciscano capuchino. Y hay una frase fantástica que me gusta muchísimo de Sampío de Pietrelchina, es una de las más famosas, porque resume, resume en concreto todo lo que el ser humano anhela y más en este siglo XXI. Ora, ten fe y no te preocupes, dice Sampío de Pietrelchina. La oración, la fe y la confianza. Y hoy quiero hablarte de esto, del don't worry, del no te preocupes. Este no te preocupes de Sampío de Pietrelchina no es un no te preocupes pasivo, no es un no te preocupes que nada te importe, no es un no te preocupes en el cual te desintereses de la vida comunitaria o de tu propia vida. Este no te preocupes tiene muchísimo, muchísimo que ver con la confianza. Es decir, una confianza en Dios, de que Dios lleva nuestros caminos hacia su voluntad, de que Dios conduce nuestra vida. Eso no te preocupes, sí, de la desesperación. Eso no te preocupes de que vienen tiempos mejores. Eso no te preocupes de que solamente quieras confiar en tus propias fuerzas. Eso no te preocupes de una confianza en Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, esta pandemia que nos ha, digamos, trastocado la vida, que nos ha puesto en dificultad, pero también nos ha puesto en reflexión. ¿Qué es aquello que nos debería de importar más? Hemos valorado muchísimo en este tiempo la oración, precisamente la fe y la confianza en Dios. Este don't worry, este no te preocupes, es una confianza en Dios y no me cansaré de repetirlo. San Pío de Pietrelchina nos invita con este no te preocupes a que nosotros también pongamos nuestra confianza en Dios, que hagamos lo que tengamos que hacer con pasión. Nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros compromisos, servir al prójimo también, pero no preocupados sobre nosotros mismos, no preocupados sobre si vamos a poder con nuestras propias fuerzas. No, muchas veces no vamos a poder por nuestras propias fuerzas. Muchas veces no vamos a poder si solamente confiamos en nosotros. Hay esta confianza en Dios, este despreocuparte por quererlo tener todo resuelto tú. No, confía en Dios, no te preocupes, vienen tiempos mejores. No te preocupes, todo tiene una solución. Hay una gran fase también que me gusta mucho que dice, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene, también ¿por qué te preocupas? Dios sabe y conoce lo que necesitamos. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos. Hermanos, hermanas, yo les doy un fuertísimo abrazo. Les mando mis más sinceras oraciones y les pido que sigamos rezando unos por otros y que sigamos orando, teniendo fe y no preocupándonos. Dios los bendiga, paz y bien.